Comienza señores el menú del sabor de Simaomil, preparen el lápiz y papel, que lo rico y sabroso es para ti. Una comida súper especial es la que nos viene a preparar en esta semana nuestro chef rico, ideal para hacer a la hora de celebrar cualquier festividad. Favada Meat. Esta Favada Meat cuenta con tres de los más sabrosos productos que tiene Simaomil, el salami indubeca, los chorizos mexicanos y la jamoneta campesino, fáciles de encontrar en la bodega o el supermercado. Favada Meat. Anote ya los ingredientes que necesitará a la hora de realizar esta sabrosa Favada Meat. Dos dientes de ajo, media cebolla, un poco de recaíto, media libra de aoyama, media libra de habichuelas blancas hervidas, una yuca, dos papas, un poco de celery, dos huevos hervidos, dos caldos de pollo, dos onzas de coditos, medio ají verde, un poco de queso rallado y por supuesto, una funda de chorizos mexicanos, una libra de salami indubeca y una libra de jamoneta campesino. Luego de haber majado el ajo, pelado la yuca, la papa, la aoyama, los huevos hervidos y cortado el salami indubeca, la jamoneta campesino y los chorizos mexicanos, entonces ponga mucha atención ahora a los pasos para la preparación. En una olla coloque un poco de aceite, luego échele el salami, la jamoneta y los chorizos ya cortados. De inmediato eche las habichuelas blancas, la yuca, la papa, la aoyama, el recaíto, el celery, la cebolla y el ají sin moverlo. Luego eche el otro caldo de pollo y entonces muévalo, agregándole un vaso de agua, vuelva a mover. Deje lo que hierva por unos minutos y luego agregue los coditos. Deje que siga hirviendo. Justamente en dos minutos, échele los huevos y el queso rallado. Luego déjelo por dos minutos más y ya estará lista esta exquisita fabada meat. Sírvala acompañada de una taza de arroz blanco. Disfrute de todo el sabor que tiene esta fabada meat que solo puede quedar así de sabrosa porque contiene el exclusivo sabor que solo puedes encontrar en los productos de Sivao Meat. Jeje, buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!